Arrénquenle cuanto quieran Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Ahora sí Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero No tengo trumbo Ni reina Ni quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar No tengo trumbo Ni uno ni reina Ni en quien me comprenda Que se escuche el grito Hasta Guadalajara Guarda la cara Pero sigo Vamos Que se escuche el grito Que se escuche el grito Que se escuche el grito ¡Gracias! 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 ¡Que lindo!